El Toritito Mi primera abuelina, se parece a Muelina, le encanta a los bañecinas, es que es tremenda asesina, cuando me veste canina, como roca de fila, le gusta la cara. Mi segunda abuelina, se llama Catusca, en la cama es bruca, pero no es buduca, el bari la busca, pa' que ella se luzca, el es suco duca, cámela se luzca. Ok, abuelina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Oye, abuelina, ya llegó tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción. Y bailemos toda la noche, pelina, tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte, yo me llevo a mirarte, yo soy loco, te acabo por darte. Y bailemos toda la noche. Tú quieres mambo, pelina, toma mambo, pelina, esto es mambo, pelina, vamos al mambo, pelina. Mi tercera pelina, se parece a Taina, pa' pelear no hay cacima, se te tiran de encima. El color de la misma, la llanar es la prima, quiere casar con priscina, tiene la goma y la ruina. Yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción. Yo, tú no querías reggaetón, hasta a mi copia le dedico a esta canción. Pelina, tu cuerpo es tan provocante, yo me llevo a mirarte, yo me llevo a mirarte, yo me lloro. Pelina, bailemos toda la noche. Y bailemos tan la noche Y bailemos tan la noche Y bailemos tan la noche